¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé, un candado en un cajón ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Yo sé, una ex debilidad Y trátame mal Ayúdame con eso Música ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé, que mañana yo seré El culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Sé, una ex debilidad Y trátame mal Ayúdame con eso